Amigos, estoy en Galicia, en la Ribera Sacra. Esto es un viaje gastronómico y he venido con un equipo de radio que me acompaña. No estoy sola. Mirad, aquí hago un barrio. Y bueno, vamos a probar vinos, comidas, diferentes quesos, cosas típicas de aquí de Galicia y me apetece muchísimo. Estoy ahora mismo en el Parador de Santo Estebo y esto antes era el convento de Santo Estebo, que la verdad es una pasada. Tiene unas vistas, a ver si mañana os lo puedo enseñar de día porque con la luz va a ser impresionante. Es increíble este sitio. Y bueno, me han traído esto en el restaurante del Parador que es una carne gallera aquí. Y bueno, vamos a probarla, a ver que está. Muy ilusionada con este viaje y bueno, es muy buena compañía, así que feliz. Amigos, acabo de llegar al Parador de Montforte de Lemos. Toda esta habitación es para mí, la verdad. Es muy grande. Tengo bañera. Después tengo esta habitación. Bueno, dos camas. Al final voy a dormir sola, así que bueno. Y después aquí tengo toda esta habitación también para mí. Los techos son súper altos. Es una pasada, la verdad. Me encanta. Aquí se puede abrir la ventanita. Hay una niebla. Pero bueno, mañana por la mañana se verá todo bien bonito. Buenos días, amigos, desde la Ribera Sacra. Mirad qué pasada. Estoy entre montañas. Mirad qué nubes se forman. Hay una condensación y una humedad. Increíble. La verdad es que es precioso. Estoy entre viñedos. Y hoy me voy a visitar una bodega. Ponte da Boga a hacer una cata de vinos. Y bueno, es un viaje gastronómico, como dije ayer. Y me hace muchísima ilusión. Así que empezamos. Estoy aquí en los viñedos de Ponte da Boga. Y como veis, mirad, las hojas tienen diferente color dependiendo del vino que sacan después de la uva. Aquí sería vino tinto. Y ahí arriba es una variedad de godello. Que la hoja es más amarilla, más blanquita, más clarita. Como lo veis ahí arriba es más clarita. Y aquí son más oscuritas. Tienen un color más rojizo. Esto sería vino tinto y otro sería vino blanco. En las variedades de aquí atrás tengo el albariño. Típico de aquí. Como veis, la recogida de... Bueno, la vendimia se hace a mano. Y lleva muchísimo trabajo. No es como otras cosas que las pueden hacer las máquinas. Esto se hace a mano, racimo por racimo. Se va cortando y recolectando. Bueno, amigos, ha llegado el momento de probar estos vinos tan estupendos de estas bodegas. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos directamente a probar el bodello de depósito. Eso. Guau. Aquí tienes. Gracias. Bueno, como veis, amigos, aquí hay unos bidones super grandes. ¿Cuántos litros tienen estos? 15.000 litros. 15.000 litros de vino increíble. Amigos, vamos a probar este vino a ver qué tal. Tiene muy buena punta. Y me lo han servido directamente del bidón. ¿Seguro? Seguísimo, también. Ya está acabado. Mmm, qué bueno. Qué dulce. Qué fresco. El río está en los viñedos, a menor altitud, maduran antes. Entonces, normalmente, lo que solemos hacer es llevar las uvas, por ejemplo, como con el blanco, donde está el bariño, a la parte más alta, para que le cueste un poquito más madurar. Es curioso esta diferencia, ¿no? Sí. Estoy haciendo un cheese and wine y, bueno, me están explicando los diferentes vinos que estoy probando. He probado este blanco y ahora voy a probar un tinto. Y aquí hay diferentes quesos típicos de la región, que son buenísimos, por cierto. Y la vendimia se hace más o menos en octubre, aunque de cada año ya lo están haciendo antes. Ahora lo están haciendo en septiembre y, bueno, esperemos que no tenga que adelantarse más en un futuro porque eso no es buena señal. Gracias. Gracias. Amigos, he cogido este barquito para dar una vuelta por el Cañón del Sil. Así que nada, vamos a ver qué paisajes se ven desde aquí con mucha ilusión. Bueno, la verdad, este viaje me está gustando mucho, además de relax y comiendo genial. Gracias. Amigos, estoy en la bodega de Algueira, en Ribera Sack Dairy House. Este es el almacén con las barricas, ya al estilo ya moderno. Y después tenemos estas de aquí, que son las del estilo tradicional. Aquí todavía la uva se pisa. Como veis aquí, cabe solo una persona, pero bueno, todavía hacen el vino de manera tradicional. Esta bodega es desde 1979 y, bueno, la inauguró la familia Algueira. El nieto recibió un campo de viñedos y dijo voy a aprovechar y voy a hacer esta bodega y, bueno, de ahí creció. Y hoy en día todavía sigue y se ha hecho mucho más grande. Bajando hacia la parte de, hacia el fondo del pudre. Bien, la técnica de la tana nos nosotra que coger este estico para los encuentros metálicos, los compañeros de bodega, cada vez que estiendo lo que hacen es ir removiendo. Gracias. Gracias. Amigos, estoy en la bodega Algueira, que es la que estoy visitando hoy, y he hecho una cata de vinos. Primero he empezado con uno blanco, de la variedad de bodello, no me quiero equivocar. Y después, dos tintos. Uno más ligero que otro. Este está hecho ya de manera tradicional, pisado. La uva pisada. Y tiene matices de madera. Estoy aprendiendo muchísimo. Amigos, como veis aquí en la Ribera Sacra está lleno de viñedos, todos son viñedos, es una pasada. Por lo visto aquí es una tradición que ha ido pasando de generación en generación y todo el mundo tiene, cada familia tiene su pequeña parcela, su pequeño viñedo, y bueno, hacen sus vinos, elaboración propia, bueno, es una pasada. Tienen aquí una cultura de no turismo increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!